Si uno se pone a analizar en detalle la composición de los conjurados contra Venezuela, la integración de los equipos que dirigen la ofensiva contra el país, se encontrará con que gran parte de esta está constituida por personas, partidos y organismos descalificados. Claro está que hay excepciones, gente de buena fe, generalmente desinformada o impactada por la feroz campaña mediática y de todo tipo que se realiza contra el proceso y el gobierno de Nicolás Maduro. Pero esas excepciones son solo excepciones, porque el cuadro general sorprende por el peso que en esos sectores tienen personajes procesados por la justicia, con amplios prontuarios policiales y expertos en prácticas vinculadas al delito. Es decir, que la ofensiva que hay actualmente contra Venezuela, la más salvaje de la que se tiene conocimiento, la más costosa e inmoral, es algo así como la confabulación de los pillos. Uno de esos conjurados, de los más agresivos por cierto, e influyentes, es el senador norteamericano Robert Bob Menéndez, del cual informan las agencias internacionales que está siendo procesado por 14 cargos, entre ellos 8 por extorsión. Otro partícipe es el también senador norteamericano de origen cubano, Marco Rubio, vehemente en sus acusaciones a Venezuela. Partícipe de la campaña golpista, con investigaciones de vieja data. Por ejemplo, desde el 2010, la Oficina de Administración de la Impuesta sobre la Renta de los Estados Unidos le ha abierto averiguaciones sobre donaciones y fondos de campaña no declarados, así como actuaciones dudosas relativas a corrupción y obstrucción de la justicia en el Estado de Sorida. Además, en el Senado se señala que el FBI tiene un expediente en su contra por soborno y chantaje. ¿Qué más se puede hallar en el combo antivenezolano? Veamos, el Senado de Colombia se pronunció contra el gobierno venezolano y el planteamiento lo promovió directamente. Nada más y nada menos que el inefable expresidente de ese país, Álvaro Uribe. Con varios expedientes abiertos en la justicia por diversos delitos, entre otros, masacres, connivencia con paramilitares y narcotraficantes. Otro Senado que se pronunció contra Venezuela es el chileno, auspiciado el planteamiento por los partidos pinochetistas, UDI y Renovación Nacional y por sectores socialistas alineados con la derecha. En el Parlamento Español, otro de los escenarios al servicio de la confabulación, el acuerdo contra Venezuela lo promueven el PP de Rajoy y el PSOE, ambos descalificados por sus amplios vínculos con la corrupción y severamente cuestionados en la actualidad por la opinión pública. Contra Venezuela, conspira en el exterior una verdadera corte de los milagros. Políticos, procesados por la justicia, políticos corruptos, dueños de medios traficantes, violadores de derechos humanos y sobre todo personajes cínicos, inescrupulosos, que opinan sobre el país sin indagar, sin someter a una mínima investigación las denuncias que le suministra una oposición golpista y aventurera como la venezolana. Nunca se vio en el concierto mundial tanta inmoralidad reunida para agraviar a un gobierno y a un pueblo dignos, respetuosos de las instituciones y de la democracia. Una pausa y al regreso converso con Tarek William Saab, defensor del pueblo.